Estamos en el Complejo de la Plaza, estamos estrenando esta noche El Viento en un Violín, reestrenando en realidad porque es una obra que tiene mucha historia, que se estrenó en París, que recorrió muchas giras, que hizo sus temporadas en Buenos Aires en nuestra sala, que es Timbre 4, y después de la experiencia de la omisión de la familia Coleman del año pasado aquí en la plaza, decidimos sumar este espectáculo también, que es el mismo elenco de Coleman, haciendo otra obra totalmente distinta y con personajes diferentes. El Viento en un Violín para mí es una comedia negra, que es un género que a mí me gusta mucho, con personajes bastante inestables, que tienen un objetivo de amor, que en el caso de Elena y de Celeste es tener un hijo juntas, les falta el padre, y están buscando la forma de poder gestarlo, de todas las formas que pueden, y en definitiva la que van a hacer es una tremenda, bastante violenta, que implica a los otros personajes de la obra, que es una madre y un hijo, que ella también hace todo por la felicidad del hijo, hasta equivocarse, hasta muchos momentos lastimarse por querer hacerle bien. Y en eso hay una coincidencia en todos los personajes, todos quieren algo que es loable, digamos, que es lo que queremos todos, un amor, un hijo, ser felices, o queremos que otro sea feliz, pero la desesperación te lleva a accionar equivocadamente, y terminar tal vez arruinando o lastimando a quien querés por querer ayudarlo. Son dos personajes muy amorosos, muy violentos y muy equivocados, y eso le da a la obra muchísimo humor, porque al estar superados por sus circunstancias, esto le permite en situaciones dramáticas poder jugar el humor también. Yo escribí la obra mientras ellos giraban con Coleman y les iba mandando las escenas, y luego nos juntábamos a ensayar, ensayamos en trenes, en hoteles, en cualquier lado, nos mandaron la policía varias veces, porque claro, como hay escenas un poco violentas, que tienen mucho humor, pero son fuertes, los vecinos, me acuerdo en París, nos mandaron a la policía, y nos estamos ensayando una obra. Muchas veces es la evolución del pensamiento, lo que hace que la escena se reescriba, porque lo importante no es el texto solamente, sino lo que sucede, cómo se escucha, lo que se siente, lo que no se dice, y ese mundo es el más lindo para trabajar en los ensayos. Yo hago teatro desde siempre, amo el teatro, me excita, me permite investigar, me angustia, me sorprende, me vuelve a dejar en el vacío, y yo lo vivo así, para nosotros construir el teatro era la posibilidad de hacer lo que queríamos, tener un espacio para ensayar, un espacio para mostrar nuestro trabajo. Siempre lo hicimos muy seriamente y muy apasionadamente, aunque nos divertimos mucho. Y esa primera construcción de la sala, del espacio, de un público que se acercó, era un desafío muy grande. Luego viajar, que era también otra locura, poder viajar con el teatro, la mayoría de nosotros no se había subido a un avión, entonces también era una aventura muy hermosa, y hacerlo juntos, algunos somos compañeros de secundario o de toda la vida. Entonces, cuando apareció la posibilidad de la plaza, bueno, vamos a seguir jugando, tratar de no pensar en me va a ir bien o me va a ir mal, sino en hacer cosas que te signifiquen una novedad. Y si eso permite que por ahí podamos ganar un poco más de dinero, perfecto. Y si eso permite que gente que no iría a timbre venga a ver una obra nuestra, genial. Y nosotros nos mantenemos como cooperativa, siempre, y estemos donde estemos, llevamos nuestra estructura de trabajo. Desde esta semana estamos con las dos obras, la omisión de la familia Coleman en la Picasso, y el viento en un violín aquí en la Neruda. Si los chicos hacen una función, se cruzan por camarines, se cambian de ropa y salen a hacer la otra dos, tres días. Viernes y domingo aquí en la plaza. Así que ojalá que se venga la gente.